Noticias Caracol En cambio los vivos sí, los vivos lo traicionan a uno Desde 1995 la muerte se convirtió en la visitante más asidua de los ríos Sanquianga, Satinga y Patía en Bocas de Satinga Un humilde pueblo a tres horas de Tumaco en Lancha En estos afluentes que se volvieron una enorme fosa de noche y de día Las víctimas de la guerra flotaban, mutiladas, quemadas, despedazadas y torturadas Hasta llegar a donde estaba su salvador Unos bajaban por este ladito Ángel II Hernández, el mago Chahín Un hombre que adoptó este apodo de algún libro de hechizos que pertenecía a su abuelo Yo empecé a reerrar muertos con mi abuelo Juan Hernández desde que tenía 11 años Mi abuelo fue enterrador oficial de la guerra de los mil días Este es el cementerio de Bocas de Satinga en el Pacífico colombiano Donde el mago Chahín lleva más de 20 años enterrando los muertos de la guerra La memoria de este hombre de 81 años se conserva tan intacta que recuerda con absoluta precisión Cuál fue el primer muerto que sepultó Y cuáles eran los afluentes por los que desembocaban tantos cadáveres que incluso tapaban la bocatoma del acueducto En el 75 se ahogó el primer cadáver allá arriba Que llamaba Cirilo Cuero Pero quizá uno de los episodios más dolorosos fue el de la explosión de una granada en el barrio Nueva Esperanza Que dejó cuatro muertos cuyas partes completas nunca se terminaron de encontrar Y como él es una persona muy curiosa Entonces pues estaba despesionando por allá Y encontró esa mano y pues salió a preguntar de quién es o alguien conocía de pronto algún tipo del cuerpo ¿Y durante varios días cargó la mano en el bolsillo? Pues posiblemente sí Testigo de gente que lo miraban con eso para arriba y para abajo La bomba que tiraron la guerrilla por matar a los paras Porque los paras estaban aquí y mandaron a la guerrilla Y entonces fueron un poco de gente a matar a la guerrilla Y ya explotó a las cuatro y media de la mañana Y así como recorrió estas calles preguntando por alguien que supiera de quién era esa mano También en ocasiones decidió dormir con los muertos Pues el cementerio ya no daba abasto Yo en mi casa he tenido muertos hasta seis días Aquí, seis, cinco, cuatro Velándolos yo solito porque hasta la mujer se me iba de la casa Y yo, muertos para mí son mis mejores amigos Chaín ahora es la persona más importante dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía y Medicina Legal Para identificar más de 60 NNs que fueron sepultados por él mismo en esta zona Mientras deambula por las calles de Bocas de Satinga Saludando paisanos, durmiendo en su vieja casa, contando historias o rezando Y el Espíritu Santo Por eso él sabe que sus amigos, los muertos, serán los únicos que lo acompañen Hasta el día en que a él también lo sorprenda la muerte Ni herido, ni muerto, ni preso, ni cautivo